Bacalao dorado o bacalao abras, que es una receta portuguesa. Se hace normalmente con bacalao que venden en salazón. Se desala introduciéndolo en agua durante un día o dos, depende, vais probando, pellizcando un poquito y si os gusta ya el punto que tiene pues lo retiráis y lo secáis y se desmiga. Se puede hacer por supuesto también con bacalao que venden ya desalado o con bacalao fresco. Hemos reservado el bacalao y ahora vamos a hacer un sofrito en un poquito en una olla con aceite de oliva. Ponemos una cebolla cortada en juliana fina y un ajito dos picados. Y a fuego medio, pues lo vamos medio, medio alto, lo vamos dorando hasta que quede como veis aquí bien caído, bien pochadito, dorado como está este. Reservamos también este sofrito y vamos por la siguiente preparación. Que no es más que una patata, bueno una o las que necesitéis, las peláis, las enjuagáis, las cortáis en rodajas y las rodajas en bastoncitos. Y los bastoncitos se enjuagan muy bien en agua para que suelten todo el almidón y al freírlas no queden pegados. Se secan antes de freírlas, si no saltaría el aceite, y se fríen por tanda. Para que el aceite esté bien caliente, se pone el fuego alto y el aceite de oliva, de girasol, bien caliente para que las patatas se frían con potencia y queden bien doraditas. Y conforme se van sacando las patatas pajas, se van introduciendo en el sofrito de cebolla y ajo que tenemos. A este sofrito le damos otra vez fuego y terminamos el plato incorporando el bacalao desmigado, mezclándolo todo y añadiendo unos huevos batidos. Los huevos, pues los que veáis suficientes para los comensales que seáis. En este caso yo he batido un par de huevos, los incorporo a la mezcla y rápidamente lo que voy a hacer es apagar el fuego, porque no quiero que se me quede demasiado cuajado el huevo. Debe de quedar una mezcla jugosa, que tenga gracia, si no sería un plato muy sosete. Entonces he apagado el fuego y listo para servir. Veis como lo sirvo, que queda bien jugoso y listo. Me han dicho amigos portugueses que también hay quien lo hace esta preparación con patatas en rodaja. Y las patatas, hombre, es lo más trabajoso de la preparación, pero pueden ser ya compradas, que las venden ya en patatas pajas fritas o en bolsa, o las patatas chives de toda la vida. Se decora con aceituna negra y perejil fresco picado, un poquito de cilantro y listo. Espero que os guste, un saludo y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!